Bueno, ahora viene un tema que no sé si me acuerdo, aviso, el de kickboxing, no sé yo si me acordaré o no, pero bueno, dale para adelante y ya está, ¿no? O sea, aquí hemos venido a jugar, kickboxing, kickboxing. Se llamaba así el tema, ¿vale? Se llamaba así el tema. Y... Es el puto póker. Por cierto, está en play va porque no tengo la versión show, lo siento mucho. Pero bueno. Yo, 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 yo. Pa' cazar a esas ratas, tengo largo alcance, sus temas y los míos, primo, no hay balance. Rompe la base y te quedas en trance, escuchando parra y la mente les hace. Me grabo los temas, aunque sea en el ciber, si es que todo lo que toco los clavo, clear. Están mazos muertos diciendo que viven todas las plataformas pasando de nivel. Ni ven el billete y ya faran de lo que tienen, ni diez en la mano y en la boca tienen cienes. Vienen a buscarme, pero tonto dime quién es. Si saco videoclip, mi bolsillo suena. Más sería la gorra que dentro de los pulmones. No llegas a los pies, ni ponidos de tacones. Pa' decir esa mierda, salta uno, dos patrones y mándame tus temas pa' dirección todos mis cojones. Oye, gross, bájame el aire acondicionado, que se me salen los moquillos, tío, me están aquí colgando. ¿Cómo dices? Bla, bla para el cráneo, que hay ten subterráneo, te vendo el prensado con un poco de uranio. Bla, bla para el cráneo, que hay ten subterráneo, te vendo el prensado con un poco de... Suenan los bajos, retumba hasta el coxi, golpes maduros que pata de kickboxing. Me ve tu familia y me pita hasta el claxonito por pintarle una polla en el chasis. Esas ratas tengo largo alcance, sus temas y los míos, primo, no hay balance. Rompe la base y te quedas en trance, escuchan dos barras y la mente les hace. Suenan los bajos, retumba hasta el coxi, golpes maduros que pata de kickboxing. Me ve tu familia y me pita hasta el claxonito por pintarle una polla en el chasis. Suenan los bajos, retumba hasta el coxis. Golpes maduros que pata de kickboxing. Me ve tu familia y me pita hasta el claxonito por pintarle una polla en el chasis. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo.